Bienvenido de nuevo a la vida Tranquilo, Mar, que estamos aquí. Estoy aquí. ¿Puedes verte? No te asustes. Cuando recuperes el pelo, la cosa mejorará. Intenta decirnos cómo te encuentras. ¿Sientes todo tu cuerpo? Duele. ¿Qué te duele? Todo. Eso es buena señal, Mark. Soy el Dr. West. El dolor irá remitiendo poco a poco. No debemos excedernos con los calmantes. Bien. Dime si sientes esto. No sé dónde está. ¿No sabes dónde te estoy tocando? Mi brazo. No sé dónde está. ¿Te pasa lo mismo en las piernas? No te preocupes por eso ahora. Intentaremos corregirlo. Dime, Mark. ¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida? ¿Y después? ¿Los años que han pasado hasta ahora? ¿Recuerdas algo del otro lado? ¿Nada? Miedo. Al morir. Al despertar. Al. Al этaje.